Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más a mi canal. En este caso no voy a ser yo quien tutorice el vídeo, sino mi chico. Sí, mi chico. Ha llegado el momento de ese vídeo tan esperado. ¿Qué pasa si mi novio me maquilla? Así que le dejo a él el mando y nos va a explicar un poco cómo me va a maquillar. Bueno, creo que en primer lugar tenía un nombre para este look de maquillaje. La aldea del arte. ¿Y la aldea del arte por qué? Porque voy a utilizar tonos que no son así muy festivos, que son para el otoño. Colores otoñales, ¿eh? Colores otoñales, exactamente. Para la entrada del otoño. Exactamente. ¿Y se llamaba? ¿El qué? ¿El nombre del look de maquillaje? La aldea del arte. La aldea del arte. Exactamente. Bueno, pues entonces ¿por qué vas a empezar? Voy a empezar, bueno, lo primero voy a empezar diciendo que yo no he maquillado nunca en mi vida. Y voy a poner la base de maquillaje, que es esto. ¿Cuál has elegido? He elegido Clear and Matte. ¿De la marca? De la marca... Ah, Essence. ¿Y el número? El número dos, que pone Honey, sin grasa. Y la voy a aplicar con... No se ha visto. Con esa brocha. Vamos a ver. Ah, que me la va a echar ya directamente. Sí, 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 sí. Yo lo aplico siempre todo directamente. Vamos a ver. Un poquito por aquí y otro poquito por acá. Esto, lo bueno que tiene es que luego te lava la cara y ya está. No se te va a quedar. Eso es por toda la cara. Eh, sí, sí. Si este sale bien, podemos hacer... ¿Qué pasa? Lo que te dejo yo es... Si, mi chico me tatúa. Jajajaja. Vamos a ver. No sé si sale bien te puedo dejar el canal a ti, ya tú haces unos vídeos relacionados con el tema. No, no, no. Porque yo tengo otras obligaciones con mi blog. Ah, pues mira, es un buen momento para promocionarte mientras estás... No, no, no creo que después de esto nadie más quiera volver a verme. Ni a ver ningún blog. Bueno, y ahora un poquito la nariz y listo. Vale. Este es el primer paso, ¿no? Este es... Ninguno, ninguno. Bueno, si acaso... O sea, bueno, ahora, como vamos a aplicar el colorete, si hemos dejado algún santo, pues ya lo repasamos. ¿Y dónde vas a aplicar el colorete? En la cara. ¿En toda la cara? Eh... Bueno, sobre todo aquí. Quiero decir aquí. Ya no me hago un colorete. Uy, fíjate qué cosita. Ah, bueno, no lo he dicho. El colorete es de... Bourjois. Es el 74 Rosambre. Y trae. Y trae una brocha muy... Mira qué tío tiene el colorete. Y un espejito. Y un espejito. Bueno, bueno. No, no hace falta el espejito ahora mismo. No hace falta que parezca reino. Ah, bueno. Es que... Ahí está. Uy. Este ya está empezando a costecolado, eh. Ya está. Bueno. Sí, sí. Ahora al otro lado. Sí, sí. Un poquito solo. Ya está. Espera, 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 eh. Sí. Sí. Uy. Uy. Dios mío. Bueno. A ver. Hasta yo sé que lo importante del maquillaje es que no se note que vas maquillada. Yo hasta el momento no lo parezco, ¿no? Para nada. Para nada, para nada. Un pelín de color en la cara. Un rubor, ¿no? Un rubor. Un rubor. Me has quitado la palabra. Bueno. Jajaja. Ay, no hace falta que tengo caliente. Ya está, ya está. Jajaja. Ahora vamos... Ahora vamos... Ya lo más delicado, los ojos. ¿Este? Vale. ¿Qué colores, entonces? Los colores otoñales, más o menos, qué colores son? Los colores otoñales son... El negro, el marrón, el marrón claro, otro marrón... Jajaja. Otro que parece rosa, pero suponen que tendrá otro nombre. ¿Y ahí tienes más tonos? ¡Buah! Tenemos un mogollón de tonos. Mejor que ellos te parecen más... ¿Más otoñales? Bueno, no sé. No puedes combinar los tonelantes así, ¿no? No, tampoco. Bueno, yo os dejo al experto. A ver, yo creo que con seis que tengo aquí... Que es suficiente, ¿eh? Sí. Mira, pues... Vamos a empezar con un tono así como chocolate. Cuidado. ¿Te vas a mover? No. Vamos a empezar. Y haz un poquito más para otro ojo. Claro. ¿Me favorece cuál? Un poquito paciencia porque esto no... No sé, te pregunto. O sea, cuando en mi clase estaba pintando la capilla cristiana, me venía cada cinco minutos a preguntarle... ¿Eh? ¿Ya está? ¿Cómo vamos? A ver, perdón. A ver. He pasado a un tono más oscuro... Creo que tu hijo es Nico, que ya hace una foto. ¿Ha pasado un tono más oscuro? Mira, Nico. ¿Ha pasado un tono más oscuro y lo está aplicando a Godón? En... Pues he empezado en el párpado. Sí. Y ahora subió a debajo de la pestaña. La ceja, la ceja. Y ahora, por último, para el rabillo del ojo, para destacarlo, negro. Me he pasado un poco. Las cosas como son. Pero... Ya igual en el otro, ¿no? Ya sí, 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 sí. Ahí estamos. Genial. ¿Tú crees que puedo salir a la calle así? Hombre... Vamos a ver. ¿Está igual? Pfff... Más o menos. Bueno. Ya dije que esto empezaba a complicarse. ¿Ya entonces tienes el ojo pintado? Ya tengo el ojo pintado. Me falta el primer. No, te falta el lápiz. No, el lápiz no. Sí, un poco. El lápiz dijimos que no. ¿No? Sí, no. ¿Y qué te pinto con el lápiz? Tú sabrás que eres Miguel Ángel de maquillaje. ¿Esto está así, tal cual? Tienes que sacarlo. Así no, no tiene falta. Ah. Ah, como un lápizarro del colegio. Igualito. Bueno. Vamos allá. Sí, sí. Más nervioso estoy yo. A ver. Y con esto... Vamos a pintar el contorno del ojo. ¡Ah, no! Y ahora en otro lugar. Con la derecha. Con la derecha. Fija. Este me está quedando mucho mejor. Y eso que soy zurdo, ¿eh? Esto es práctica. Estas los dos iguales, ¿no, Per? Sí, sí. Completamente. No, no te voy a dejar ningún espejo para que te nires. Sí, está claro. El rímel. El rímel. El rímel creo que si entran los ojos pica. Madre. Pero es para la pestaña. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, no, no. Cierra el ojo. Cierra el ojo. Pero Karen, ¿dónde me lo vas a echar? En la pestaña. ¿Esto es la pestaña? Sí, sí, sí. Pero tú cierra el ojo. Es decir, si no te voy a meter la brocha... Me da miedo. Si no te voy a meter la brocha adentro. ¡Ay, esto! ¡Ay, madre mía! Perfecto. A ver, ¿el otro? Yo no había aplicado así nunca el rímel. Eh... La técnica nueva. ¡Bueno! Pues ya hemos terminado con los ojos. Muy guapa Karen. Muy guapa. Vamos. Si yo hubiese quedado contigo la primera vez con este maquillaje, ¿habrías quedado una segunda vez? Hombre, si me hubieras pedido la primera vez que queramos que te maquillara yo... ¿Aplica? Aplica lo ahora mucho. Ella la debe pintar los labios. Con... Joder. Es que este, como forma parte de un maletín, pues no tiene una referencia definida. Bueno. Para mí, y a todos los efectos, es rojo. Frambuesa, perdón, que he dicho rojo. No quería decir frambuesa. ¿Cómo pongo el labio? Es como si me fuera de un beso. Así. Justo. Muy bien. A ver. Uh, qué guapa. Y ahora está así. Perfecto. Bueno. Es muy probable que quieran ver el resultado de cerca, ¿eh? Sí. Pues nada. Con cuidadito acercas de la cámara. A ver. Ay, madre mía. Pues... ¿Este es el resultado? Ajá. Bueno. Parece una ardillita o algún animal. Me parece chelda para... Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Ah, el de Adalace. Ya os digo. Parece una ardillita o un animalito del bosque. O sea, que no vamos muy desencaminados. Un mapache. Un mapache. Una cosa así. Mientras más oscuros sean los tonos, más mapache. Más mapache. Más otoña. Exactamente. Bueno, pues entonces ya está, ¿eh? Ya está. Si queréis, ya hacemos más vídeos. Pero no hacen de maquillaje. Bueno, chicas. Pues este ha sido el resultado de... ¿Qué pasa si mi novio me maquilla? Ya sabes. No dejéis vuestro novio maquillado. Chao.